¡Julian! 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 ¡No lo puedo creer! ¿Qué pasa? ¡Tenemos las pruebas! ¡Belinda nunca lo regresó! ¿Qué cosa? ¡Nunca le regresó el anillo a Cristian Nodal! ¡Qué! ¡Comenzamos! Hoy en Siéntese Quien Pueda. Yo la amo. Es una mujer muy guapa. Todas las mujeres son guapas. Tras el revuelo levantado por revelar su orientación sexual, Chiqui Rivera habla alto y claro. ¿Por qué confesiones como estas nos siguen sorprendiendo? Hoy, el tema debate. Además, prejuicio y discriminación. Las parejas con diferencia de edad padecen un acoso constante y secreto. Seré algo, habrá ahí que a ella le interesó. En exclusiva, Juan Osorio habla de su flamante romance y de su novia Eva Mariana, a quien le lleva nada más y nada menos que 38 añazos. ¡Pero eso no es todo! ¡Poncho Herrera y las consecuencias de la fama a discusión! ¡Y les advertimos que el ex-RBD habla como nunca! ¡Alerta máxima en México! ¡Las autoridades estadounidenses advierten a sus ciudadanos de los peligros de cruzar la frontera! ¡Y aún hay más! Hoy, martes de reto, nuestros panelistas vienen con anécdotas inéditas de Selena, la reina del Tex-Mex. Y agárrense porque descubrimos uno de los grandes misterios de la parándula. ¿Qué pasó con la mega roca que le regaló Nodal a la Beli? ¡Comenzamos! ¡Arriba, corazones! ¡Bienvenidos a esto es... ¡Síguense quien pueda! Hoy, martes de reto, nos acompaña nuestro invitado, Ohani, ¿no va una vez más? ¡Por favor! Bien, mire, ¿cómo la ha pasado bien? ¿La he pasado bien? Oye, ¿cuántos anillos has dado en tu vida? ¡No digan, no digan, no digan, no digan! ¡Más adelante nos va a decir! Señores, en sus lugares, vénganse por aquí, mi querido Ohani. ¿A quién le habrá dado anillos, papá? Yo he dado... Mejor vamos al mambo. ¡Petíse la cuenta! Mejor vamos al mambo. Señor director, sí. ¡Vámonos al mambo! Oye, ¿no es novedad que Chiqui Rivera ha confesado que, pues dentro de ella hay un porcentaje de lesbiana? Sí, 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 escuchó bien. Ella dice que como, como un 20%, ¿eh? ¿Pero qué tiene que ver eso con Shakira? Ella misma lo explica en la conferencia de prensa que dio en la Ciudad de México. 20% Estas recientes declaraciones de Chiquis en el podcast Every Night Nights de Snow the Product causaron revuelo durante su conferencia de prensa en la Ciudad de México. Para mí no es nada fuera de este mundo, no es nada nuevo. Yo siempre he apoyado la comunidad LGBTQ+, y pues nada, o sea, yo creo que, no sé, todo bien. O sea, el amor es el amor, esa es mi religión, el amor. Les recomiendo a todos que lean mi libro Perdón, porque ahí explica todo en detalle de esta situación, de cuando yo me di cuenta de esta parte de mi vida. Fue algo que pasó antes en mi niñez, y que no es nada malo. Al fin del día, para mí, en mi opinión, yo creo que es mejor ser honesta. Siempre he sido muy transparente, y por eso yo lo conté ahí en mi libro, para que me conozcan un poquito más. No sé si tú puedes retomar que eres la mujer que primero facturó cuando hubo una separación sentimental como Shakira, y me preguntaba enfocada a eso. Realmente, después de que te separas de Lorenzo, viene tu factura grande. Hoy eres chiquis, estás en los escenarios, ¿sí crees que le ganaste el título de la mujer factura primero a Shakira? Shakira la amo, no saben, yo soy súper fan, es mi ídola, o sea, la amo. No quiero decir que yo fui la primera, pero algo, como dices tú, sí pasó, ¿no? Pero bueno, yo a Shakira no le quito nada, es una mujer, uff, talentosa, hermosa, y yo la apoyo, la apoyo al 100%, que de hecho una vez dije, yo me caso con ella y nunca le hago daño. Ay, no van a sacar esa parte, porque luego, no, hombre, nomás de eso van a hablar. Pero está padre, porque aceptas que es una mujer de las que te puede gustar en algún momento. Yo la amo, y lo digo así con todo respeto, no es porque, o sea, tengo novio, me encantan los hombres, o sea, un hombre, ahí anda. Pero igual, o sea, yo soy una mujer que puedo decir que las mujeres son hermosas, así que no tienen nada de malo. Bueno, Chiqui, como siempre, muy, muy, muy sincera, habló siempre en juicio de su orientación sexual. ¿Qué tanto revuelo ha causado, han visto? Y la pregunta es, ¿por qué a nosotros nos fascina, no a nosotros, o sea, al mundo le fascina tanto meterse en la vida privada de otro? Bueno, la verdad, la verdad, Julián, es un poco Chiquis también como que juega mucho con esto, de estar anunciando las cosas y deja de poquito en poquito en diferentes situaciones. Ella ya había platicado un poco este rollo de ser 20% lesbiana, pues, en sus libros. Lo que pasa es que yo creo que lo leyó muy poquita gente. Entonces, después lo volvió a decir hace poquito en su podcast Chiquis and Chill. Y ahí estaba explicando la situación tan incómoda que vivió con su mamá, Jenny Rivera, porque básicamente la mamá, Jenny, descubrió que ella andaba con esta amiga que era un romance como súper inocente, andaban de la mano, ella le daba mucha fascinación la bonita relación que llevaba con ellos. Aparte, pues, ella había tenido también una situación muy incómoda. No hay romance inocente, eso es romance. No, bueno, como sea, pero ella también como que vivió situaciones con hombres que fueron bastante complicadas en su niñez y con la niña se sentía segura. A Jenny no le pareció esta situación y le dijo, ¿la casa y el dinero, mi amor, o te vas con la novia? Y Chiquis en ese momento escogió a su familia. Y mucha gente se ha preguntado por qué Jenny tenía ese pensamiento, pero la verdad es que hace tanto tiempo había muchos tabús. Ahorita Jenny pensaría diferente. Carla, yo estoy así, con la boca abierta escuchándote, y te lo voy a responder, Julián, por qué estoy con la boca abierta y por qué a todos nos encanta el chisme, porque somos curiosos. Es verdad, es verdad. Julián, nos encanta el chisme, las historias sensacionalistas. Es más, está comprobado que psicológicamente es gratificante enterarnos de la vida de los demás. Y te explico por qué, Julián. Porque nos olvidamos de nuestros propios problemas y decimos, ay, mira, los artistas no tienen una vida tan perfecta como la pintan. Tienen problemas como nosotros, nos divorciamos, se divorcian, tienen problemas con los hijos, con los maridos, problemas económicos. La vida no es tan perfecta y nos gusta el cotilleo. ¿Quién no es chismoso aquí? Yo soy de todos. Yo te contestaría, mana, que yo no, pero pues yo soy bien mitotera, yo soy bien argüendera. Por eso a mí me... Ay, me espanté, no me hagan así. Es bien, espérate, sufro el corazón. No, espérate, yo pensaba que yo no era mitotera hasta que me hice fan de los reality shows. La verdad, ¿a quién no le gusta estar viendo lo que hace la demás persona? Aquí, cuando me cambié aquí a vivir a este país, pues hay un edificio que tiene muchas ventanas. Y yo ya me he dado cuenta que yo soy medio morbosilla, porque últimamente he estado bien... ¿Qué ves? ¿Qué ves? No, he visto de todo, mana, ahí te invito luego. Desde la que está cocinando, la que sale encuerada... Vale, por eso me dijiste que querías comprar binoculares. Ya sabemos, el regalo de Navidad, un telescopio para... Ay, sí, sí, unos binoculares, sí, amigo. Un telescopio. Oye, aquí hasta Batman le gusta el chisme. ¿Saben por qué? Porque también es una manera de drenar. A nosotros, no solo que nos gusta el chisme, sino que también nos gusta contar lo que nos pasa, porque si no nos genera ansiedad, queremos comernos todo de la nevera. Eso lo leí de un psicólogo también, que lo mencionaba justamente, cuando te pasa algo, tienes la necesidad de ir a contárselo a alguien. Y así se va regando la cadena de chismes. Pero también hay gente, y no me van a negar, un pequeño porcentaje probablemente, que dice, yo de la vida de los demás no hablo, no me gusta, me basta y me sobra con mi vida. Pero ninguno de los que están aquí en este estudio entramos en ese grupo. Oye, Ana, una pregunta. ¿Qué te parece eso de lo del 20%? Por ejemplo, ¿qué por ciento eres macho y qué por ciento...? 100% macho. Está bien, pero entiendes que eso del 20%. No, mira, yo creo que lo que estaba diciendo Chiqui, yo creo que de una cierta manera, en este mundo del espectáculo, de actores, músicos, de todo, siempre hay una competencia y siempre hay como una atracción. Yo, de lo que yo puedo decir, yo estoy de desacuerdo con lo que es publicando la vida, diciendo cosas, publicando constantemente, porque no soy así. Yo creo que hay momentos de privacidad que tú puedes poner de lo que la gente quiera que tú, que vea de ti. Que vea de ti, que vea de ti. Uno enseña lo que quiere. Bueno, sí, enseña. Bueno, voy a hablar de alguien que quiero mucho, que yo considero casi un padrino. Bueno, resulta que Juan Osorio es uno de los productores más exitosos de México, todos lo sabemos. Pero su vida ha estado marcada, pues, por un sinfín de situaciones difíciles, que va desde, pues, la muerte de uno de sus hijos, su escandalosa separación de Ñurca Marcos y sus adicciones. Sin embargo, todo esto ha quedado atrás y hoy disfruta de una vida ilusionante. Vean. Juan Osorio vive un 2023 complacido y feliz. Y con el estreno en Puerta de El Amor Invencible en los Estados Unidos con Angelique Boyer como protagonista. Me llena de orgullo estar trabajando con este reparto encabezado por Angelique, por Danilo, por Daniel, por Guillermo, por Leti. Porque han hecho un trabajo tan hermoso, un equipo, una familia, que va fluyendo el trabajo de una manera maravillosa. Angelique es un ángel. Qué divino trabajar con ella, profesional, sus escenas bien leídas, jamás te da lata de nada, está súper disciplinada. Qué maravilla, porque eso hace que uno, en producción, en libreto, tenga un doble compromiso, hacer las cosas muy bien para el público. El ex de Ñurca Marcos manifestó que, después de haber pasado muchos malos momentos en su vida, hoy se encuentra muy enamorado, a pesar de ser criticado por su relación con la joven actriz Eva Daniela, 38 años menor que él. Eva Daniela se ha convertido en algo muy, muy fortaleciente, que me fortalece muchísimo dentro de mi vida, de mis sentimientos, de mi carrera profesional. Yo sé que seré criticado y dirán, no, ¿cómo una chavita de 28, 27 años se enamora de Juan? Pues seré algo, habrá ahí que a ella le interesó y yo no lo voy a desaprovechar. Según Juan Osorio, una de las señales que le indicó que Eva Daniela era el amor de su vida, fue la muerte de su gran amigo Jorge Fons. Un día, cuando muere Jorge Fons, me cayó así como guillotina. Y entonces me habla ella, y eran las 12 de la noche, y le dije, no, 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 lo voy a superar, déjame pasar nada. Y cuando menos espero, entró con pijama, ella a mi casa, a darme, y me empezó a dar un masaje y todo. Son cosas que en la vida, eso no tiene precio. Descubriste que estabas viviendo el amor de tu vida. Yo le dije a ella una promesa, yo no te voy a hacer llorar, no te voy a hacer sufrir, es lo que tienes conmigo de garantía. Lo demás se va sumando. Entonces, claramente, ¿te quieres casar con Eva Daniela? Por lo menos, paso por paso, es lo que me ha enseñado la vida. Yo creo que sí le voy a dar el anillo de compromiso. Y después de esa reacción, veremos qué sigue. Bueno, es importante señalar que cuando hablamos de la diferencia de edad, casi siempre lo hacemos de una manera frívola. Sin embargo, las parejas con diferencia de edad padecen de acoso y discriminación. Y me consta, porque yo llevo... Lucho, ¿qué pasa? Tranquilo. Me resisto ya a estar en silencio, Julián, de verdad. Bueno, pero es parte de estar castigado. Y cuando quieras hablar tu mamiza, yo te paso adelante. Yo quiero hablar con Eva Daniela. Adelante. Mira, a ver, me está dando un ataque. Respira, respira. Acoso y discriminación en parejas con diferencia de edad. Me parece tremendamente injusto lo que está pasando en estos tiempos, donde sí, a las mujeres y a la sociedad en general se le está incluyendo en muchas cosas que antes no estaban incluidas. Pero ahora, algo que socialmente no está viéndose bien aceptado ni nada, eso es la diferencia de edades entre personas. Por ejemplo, hombres muy mayores con mujeres muy menores. Cuando antes era lo natural, lo normal. Y también cuando hay mujeres mayores con hombres menores, dicen, ah, bueno, quiere tener, no sé, solamente intimidad. Señores, las relaciones no se pueden medir por el número, por la edad. Hay gente que le gusta, como por ejemplo, mi compañera, mi amiga Kerley, le gustan los hombres mayores y eso no pasa nada. Pero ahora, siempre se está viendo el trasfondo. ¿Por qué un hombre mayor quiere una jovencita? Ah, porque quiere lucirse y la jovencita quiere que la mantenga. No sé, hay gente que le gusta eso. Puede ser amor real. Amor real, claro. De todo hay, en todas partes, eso es verdad. Pero te voy a decir una cosa, hicieron un estudio en la Universidad de Atlanta en la que sí identificaron que hay una edad ideal para las parejas y el gap de edad que puede haber entre un hombre y una mujer es solamente de un año. Mientras más diferencia hay edad con tu pareja, menos probabilidades tienes de ser exitoso. Obviamente, hay excepciones para cada regla, pero por ejemplo, si tú me hablas de una Madonna con el nuevo foxeador que está saliendo en el cual tenemos un lapso de más de 35, 38 años de diferencia, ser con su nuevo novio que tienen 40 años de diferencia, es muy difícil que una relación así funcione. Pero si la relación dura tres años y quieren ser felices tres años, pues déjenlo. Claro. Lo que funcione pero que tenga que funcionar y ya. Lo que pasa es que cuando hay una diferencia de edad tan grande, las metas son distintas. Amiga. Una niña de 20 años no tiene la misma ilusión o las mismas metas que un hombre de 60 años. Escúchame Catalina Mora, has dado en la clave, depende de la meta. Por ejemplo, yo amor real, para mí esto es un amor real, real, muy real Lucho Borrego. Para mí, 37 años que tengo yo y el amor ideal mío que tenga 60, 70 es un número porque va entre los gustos. Es un estereotipo en la sociedad que ahora piensa calcular porque ella, una muchachita tan jovencita está con un hombre tan mayor, o ese chicuelo anda con una mujer tan mayor. No, señores, sean felices. Lo que te dé una estabilidad emocional, económica, lo que te haga vivir. Sexual, sexual. Sexual también. A mí me encanta la experiencia. Y yo voy a la universidad siempre, por eso los busco mayores. Querly, amiga, quiere decir que si yo tengo 30 años, pueda que el amor de mi vida todavía no haya nacido. Así es. Ajá. Porque, mira, él tiene 38 años de diferencia con ella, pero, por ejemplo, yo creo que para el amor no hay edad. Hay edad, exacto. Y hay un Manuel exacto. Mira, el presidente de Francia, Emanuel y Brigitte Macron. Ay, le llamo. Ella es mayor a él, 20 años. Déjame agregar algo a lo que está diciendo Lucho. Ahora, ¿cuántas veces una persona tiene, no relaciones, sino novia, por ejemplo, que tiene que pasar por dos, tres, cuatro, cinco novias para encontrar a la persona adecuada? ¿Tú ahora mismo tienes relaciones? ¿Tienes relación? Sí. ¿Cuánto le llevas? Le llevo siete, ocho años. No, pero tiene que llevarle más, papá. No, sí, para lo que te digo. Yo creo que para el amor. ¿Cuánto le llevas tú? ¿Cuánto le llevas tú a Valeria? Bueno, mira, yo le llevo, pero yo le llevo a Valeria 20 años y tenemos una relación increíble. Oye, quiero acotar que yo fui parte de la relación de Juan Osorio con ella, con Daniela. Cuando yo estaba haciendo ¿Qué le pasa a mi familia con Juan? Ellos empezaban a salir y nadie apostaba y creo que es una de las relaciones más lindas. ¿Cuánto llevan ya? Como dos años y pico. Vámonos a una pausa, pero cuénteme, mi querida Kelly, ¿qué viene después de la pausa? Uy, te cuento, Julián, que al regreso vamos a hablar de Poncho Herrera. El ex RBD todavía está pagando las consecuencias de la fama. Este tema está súper interesante al regreso. Regresamos, pero también hablamos del sugar del infono. Acárrense porque descubrimos uno de los grandes misterios de la parándula. ¿Qué pasó con la mega roca que le regaló Nodal a la Beli? Hoy, en Siéntese Quien Pueda. Ah, mira. Qué lindo. ¿Qué tal? Hola, bomberos. Esa carita de felicidad. ¿Todo bien? Es que tengo una gran noticia. ¿Ah, sí? Mira, les cuento. ¿Qué? Yo voy a estar en la revista Tiempo. ¿La revista Tiempo? ¿En la portada? ¿Y por qué tú? ¿Y por qué tú? Bueno, porque se lo merece porque es el bombero de aquí. Por favor, Alejandra. ¿Y la trajiste para verla? Claro, mira, mira. Aquí está. Ah, mira. Oye, felicidad. Un aplauso al bombero. Un aplauso. Muy bien. No, 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 la aplaudan. Un momentito, un momentito. Yo no sé, no sé, pero eso como que yo ya lo he visto antes. No, pues, una portada. Ay, Alejandra. No, ninguna. ¿Me puede ayudar, por favor, la producción? ¿Me puede ayudar la producción a poner, por favor, la portada de Bad Bunny? Ahí está. Sabía. Sabía. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es que Alejandra está muy envidiosa de mí. ¿Envidiosa? Sí. Mándala de vacaciones. ¿De vacaciones? Mándala. Mejor mándala calentita. Bad Bunny la vuelve a hacer. El conejo malo protagoniza la portada de la prestigiosa revista Time, que por primera vez engalana sus páginas con un reportaje enteramente en español, dedicado a los orígenes y al ascenso de uno de los nuestros. Enhorabuena, Benito. Tengo todavía muchas, muchas metas, muchas cosas. Cuando tú logras algo ya tú buscas lo próximo que quieres hacer, entonces, este, Bala, tenga el tiempo aquí en la tierra para hacerte todas esas cosas que quiero. Georgina Rodríguez, generosa y controversial. En muestra de agradecimiento por el éxito de Surreality Soy Georgina, la multimillonaria pareja de Cristiano Ronaldo le regaló a su equipo lujosas carteras valoradas en miles de dólares, haciendo un guiño de su eslogan. Antes coleccionaba bolsos, ahora lo regalo, pero su gesto ha generado muchas críticas y controversia. Para mis superdirectoras. El príncipe Harry defiende su intimidad. Desde la muerte de su abuela, la reina Isabel II no habíamos visto a Harry en Londres. Sin embargo, ayer acudió al juicio colectivo contra un grupo mediático al que demandó por intromisión en su intimidad y presunta recopilación ilegal de información. Una acción legal a la que se unieron grandes personalidades como el cantante Elton John. Tim Flores se defiende. A casi tres meses de haberse operado su ombligo y luego de recibir una lluvia de críticas por todos los retoques que se ha hecho, la esposa de Edwin Luna se defiende de los haters mostrando en sus redes la silueta que ha conseguido gracias a terapia de luz roja, demostrando con este video que una imagen vale más que mil palabras. Juzguen, ustedes no más. Poncho Herrera Fobia a las multitudes Durante la presentación de la película Que viva México, el exintegrante de RBD confesó que aún sigue teniendo miedo a las multitudes luego de la experiencia que vivió junto a la agrupación durante una firma de autógrafos en Brasil donde tres chicas murieron en una avalancha masiva de fanáticos. Una situación traumática con la que tuvieron que lidiar sin apoyo psicológico. Pero, ¿se pueden superar los traumas o aprendes a vivir con ellos? Esa es la pregunta, ¿superar los traumas o aprendemos a vivir con ellos? Yo creo que en el caso del famoso Julián le toca aprender a vivir con los traumas. ¿Sabes por qué? Porque a veces son consecuencias que se salen incluso de tus manos como bien lo decía Poncho Herrera que ni siquiera va a estar en el tour del reencuentro de RBD de este año y yo considero que muchas veces nos pasa que si bien elegimos esta carrera porque nos apasiona lo que hacemos a veces no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor y hay un grupo grande de personas que admiran al artista que lo consumen por su talento ya sea por su música un actor una actriz pero también hay un grupo una minoría que podría ser muy peligrosa que quiere dañar al artista que a veces lo vimos en el caso de Selena que vamos a sacar nuestro reto hoy acabaron con la vida de ella una fanática entonces también hay que tener mucho cuidado y hay que prepararse para controlar las consecuencias de la fama y consecuencias inesperadas porque también no solamente a Poncho le ha pasado eso recordemos Ariana Grande fue súper duro para ella después de su concierto y lo que pasó en Manchester ella tuvo que buscar ayuda psicológica terapia y bueno respaldarse mucho de sus familiares y amigos para poder superar un trauma como esos porque te voy a decir tranquilo Lucho te voy a decir una cosa uno se puede preparar muchísimo para la fama y entender el lado oscuro que tiene esa adoración de los fans pero hay cosas que se salen de las manos y en especial para personas como Poncho o Ariana que ese es su trabajo lidiar con la gente es su trabajo vamos a ver qué nos quiere decir Lucho primero que todo le mando un saludo a Alex Rodríguez bueno no en serio lo que les quiero decir es que yo personalmente yo estoy muy muy condolido con la situación que ha vivido y que está revelando por primera vez Poncho Herrera porque en realidad yo sí viví con ellos en la época de RBD somos más o menos de la misma generación y yo me iba con ellos no estoy están diciendo a Poncho que es un viejo qué honrado en la generación de Luno yo en ese momento trabajaba en la revista TV y novelas y me acompañé en la gira que tuvieron en Estados Unidos ay Lucho por favor les voy a mostrar la foto yo era un RBD y yo en ese momento yo veía como ellos estaban saturados de trabajo pero a la misma vez eran cientos de personas que los veían en todas las plazas y que en este momento él esté revelando que tiene trauma en ese momento de su vida yo realmente lo entiendo porque en realidad pudo haber sido mucho más exitoso en su vida y no fue así ellos lo ven como una época difícil bueno hay traumas que a veces uno nunca los puede superar y qué hacemos pues aprender a vivir con ellos ni modo bregar y seguir bueno familia escuchen bien cada vez falta menos para los Latin AMA ya vamos a conocer la primera lista de invitados que incluye a Noel AA a los recién casados Lele Ponce y Guayna Edwin Muñoz Prince Royce entre otros y si no quieren perderse esta gran noche acompáñenos en vivo desde Las Vegas y recuerde que ya puede comprar su boleto en univision.com slash Latin AMA ayer anunciaron a Nati Natasha así que yo te recomiendo a Nati con Galilea y un servidor ya volvemos esto es Siéntese Quien Pueda agárrense porque descubrimos uno de los grandes misterios de la farándula qué pasó con la mega roca que le regaló Nodal a la veli hoy en Siéntese Quien Pueda la situación en México cada día es más complicada el tema de los robos y el secuestro ya no es un problema solamente para los mexicanos sino también para los turistas que quieren vacacionar en este hermoso país miren eso No solo fueron los cuatro ciudadanos americanos que reportaron desaparecidos al llegar a Matamoros Tamaulipas en la frontera con México donde días después fueron rescatados con vida solo dos luego de ser secuestrados en pleno enfrentamiento a disparos entre carteles Suma también la desaparición de tres mujeres dos hermanas y una amiga originarias de Peñitas Texas que cruzaron la frontera con la intención de ir a vender ropa a Montemorelos Tamaulipas para que un soldado del departamento de seguridad público de Texas emitiera una severa advertencia de no viajar a México durante estas vacaciones de verano ya que suman más de 550 los ciudadanos norteamericanos perdidos ahí aunque la cifra se queda corta entre las 112 mil personas perdidas en la actualidad tan solo en ese país la creciente ola de violencia y secuestros ha afectado también a algunos famosos como Chiqui Rivera que canceló sus presentaciones en Matamoros y Monterrey por su propia seguridad la de sus fans y su equipo y mandó este comunicado de prensa donde asegura que reanudará las fechas tan pronto se aclaren las condiciones de seguridad y logística y Nodal tuvo que sacar dinero de su propia bolsa al decidir reembolsar el monto de cada boleto vendido de la presentación que nunca realizó en Puebla hace cuatro meses Edén Muñoz Roberto Tapia y El Fantasma entre otros también tuvieron que cancelar un concierto supuesto a realizarse el pasado 4 de marzo en Tijuana debido a la evidente inseguridad violencia y presencia del crimen organizado señores aparentemente la situación en mi país está bien bien fea Natanael Cano el líder de los corridos tumbados por estos días pues andaba en Cancún de vacaciones con la novia y en un antro se peleó creo que salió de pleito como aparentemente con un político hubo supuestamente balacera tuvo que salir del país porque ahora lo acaban de ver hace poquito en Disneylandia pero también con la novia el grupo arriesgado pues ahí no se iba a presentar en Tijuana y pusieron una manta ahí de que no se presentaran que le iban a hacer algo al líder el líder no le importó si se quería presentar pero el grupo si dijo ahí nos vemos más vale aquí corrió que aquí quedó y Jimena Zariñana ahorita acaba de postear también hace unas horas pues que cuando se presentó en la feria de Texcoco todo estuvo bien convivió con los fans pero a la hora que ella se fue a los dos minutos llegaron unas personas y dividieron a su equipo metieron a unos en un cuarto y a otros los golpearon entonces imagínate también para los grupos presentarse ya está feo Carla fíjate que tú has hecho una lista de artistas pero no solamente está afectando a los artistas sino también la economía del país los que hacen turismo los que viven del turismo en México Cancún Vanessa tú lo sabes y le hemos hablado infinidad de veces es uno de los destinos más famosos visitados por los turistas y hay un declive por miedo Google de hecho registró un 200% el alza de la gente que está poniendo es seguro viajar a México debo viajar a México y no solamente las agencias de viajes lo han comunicado ya la gente no hace reservaciones cancela los boletos por miedo a viajar a tu país Carla a viajar a tu país Vanessa también fíjense ustedes que el turismo médico cuánta gente no va a México a hacerse tratamientos porque es mucho más barato que en Estados Unidos por ejemplo y no se sienten seguros por la ola de violencias o por los titulares que estamos leyendo que realmente asustan así es es que cómo te puede afectar como país la mala fama que te pueden dar no nada más México cuántos países están bien quemados en el mundo esa es la realidad y si como tienes toda la razón yo tengo un departamento en Tulum y lo tuve seis meses sin rentar porque estaba bien quemado en lugar de que nadie quería ir para allá por todas las noticias por todo lo que sale en los noticieros pero por qué no resaltar lo bonito de mi país que somos ricos en ganadería en agricultura que su gente es súper trabajadora eso es lo bonito de México oye manita y pasa con muchos países Ecuador está pasando por una situación bastante similar es lamentable queremos mandarle un abrazo también enorme a todos nuestros hermanos mexicanos que son el 70% de los que viven aquí en Estados Unidos y seguramente están preocupados por sus familias adelante que todo va a estar bien así es bueno vete por aquí vete por aquí hablando de México cuénteme cuénteme qué tenemos después de la paja te tengo te acuerdas el anillote que le dio Cristian es un misterio no cual misterio ya no es un misterio porque al regresar te vamos a contar qué hizo con ese anillo aquí no se muevan siéntese que puede ya regresamos bueno presten atención a las imágenes que van a ver a continuación porque no tienen desperdicio ¿qué pasó? ayer cachamos a Belinda en el aeropuerto con un accesorio que llamó muchísimo la atención el anillo en exclusiva siéntese quien pueda tomó ayer estas imágenes de Belinda en el aeropuerto internacional de Ciudad de México mientras la cantante platicaba con su celular aparentemente todo normal hasta que nos dimos cuenta de la tremenda roca que el artista llevaba puesta una joya muy pero que muy muy parecida a la que le regaló su expareja Christian Nodal fíjense bien en este pedrusco casi del tamaño de un iceberg porque con él fue que el intérprete de Adiós Amor derritió el corazoncito de la veli de hecho si nos fijamos bien en la imagen de ayer es exactamente la misma piedra pero con diferente montura al inicio era todo plateado y ahora es de puro oro dorado aunque seamos sinceros la intérprete del sapito ya se ha comprometido varias veces y nadie mejor que ella sabe cómo reciclar los amores del pasado y por lo que parece también los anillos una noticia de la que nos percatamos ayer mismo mientras los rumores de boda entre Nodal y Kasu suenan más fuertes que nunca la pregunta es ¿es válido lucir un anillo convertido en otra joya de un compromiso que ya es cosa del pasado? ¿es el mismo anillo o no lo es? nosotros lo tenemos muy claro bueno de compromiso a inversión ¿qué se hace con ese anillo? ¿se devuelve? ¿se empeña? ¿se vende? ¿qué se hace? mira Julián yo por ejemplo este anillo me lo compré en Amazon a 5 dólares en oferta pero ¿qué hago con este anillo? lo utilizo todos los días porque no tiene ningún sentimiento ningún valor sentimental exactamente a mí lo que hace Belinda me encanta me parece muy bien ¿que los colecciona o qué? no es que si fue el que le regaló Nodal en caso de que sea este anillo a mí me parece bien porque quiere decir que ella lo recuerda bien lo recuerda bonito como un hombre que pasó por su vida y entonces le dio ese anillo en un momento en el que ellos se amaron mucho ay que bonito amiga el amor como se amaron no niña la joya es una inversión ella le quita el valor del compromiso y ahora lo ve como una inversión por el tiempo que vivió con este señor además que bella se ve la joya en el teléfono de Belinda que pasa como desapercibida para que lo vean esa joya tuya de cinco dólares no vale nada cuando uno le da una joya hay que buscar el precio de la joya el color el tamaño y hasta el peso cuando me lo dan yo lo pongo en la mano y lo lanzo a pesa vale además uno no sabe en algún momento que necesite liquidez uno vende el anillo oye no 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 yo la neta tóxica o sea yo la verdad es que yo también recordaría con mucho gusto a Nodal después de ese anillo yo también como no chicas no hay que sufrir por el anillo de Belinda y de Nodal porque les cuento que hace un par de meses le preguntaron justamente a Nodal a Nodal que está pasando con el anillo que está pasando con el anillo y en un en vivo él dijo bueno si yo no lo pido ustedes porque se preocupan entonces Belinda inviértelo póntelo haz lo que quieras tú las estás escuchando una dice que es grande otra dice que es chiquito una de las quieren vender ¿cuántos has dado tú? yo he dado uno ahora la inversión ¿grande o chiquito? bueno estamos hablando en el 96 de hace 22 años imagínate me costó un poquitico pero ya del 96 en adelante las cosas han cambiado yo sí la inversión yo lo que quiero decir es que sí tú puedes invertir en el anillo pero como están las cosas hoy por hoy tú puedes invertir en una inversión pequeña ahora cuando te casas con la persona que ya están casados que tú dices ya es mía va a ser mía por el resto de mi vida entonces ya yo puedo hacer la inversión un poco más grande porque lo que puede pasar es que o ella está esperando por el anillo que le den el anillo entonces se rompe con la persona y se queda con el anillo y no se lo devuelve ¿ese anillo te lo devolvieron? no tú sabes que yo también he entregado anillos he entregado esos anillos que es fuerte uno y a mí nunca me lo devolvieron ¿qué se supone que hagan? ¿se devuelve o no se devuelve? yo en mi caso yo creo que deberían devolverlo ¿y por qué no te lo devolvieron? que el día y te hablan yo no quise fue una situación Julián que yo le dije a ella tú sabes que quédate con el anillo quédate con todas las cosas que yo te regale ¿por qué? porque en fin si la iba a pensar la iba a extrañar pero no quería no quería retocar esas cosas que ya pasaron ya y era algo material y era algo material amigo ¿y el anillo para cuándo? no amiga amiga ese devuélvelo dale no 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 es un tema bastante complicado al regreso anécdotas inéditas de la reina del Tex-Mex Selena 28 años ha llegado el momento de la verdad en el día de ayer se presentó un reto en el que los panelistas debían conseguir un video con el testimonio de un famoso que tenga que ver con Selena a propósito de que esta semana se cumplen 28 años de su muerte como siempre nuestro invitado será el encargado y tendrá responsabilidad de decidir quién será el salvado de la semana así que vamos a comenzar señor director con el trabajo de Alejandra la reconocida de la semana Gracias, Alejandra. Veamos el trabajo de Kerri. ¿Qué tal amigos? Les saluda Javier Romero. Gracias. ...de creatividad, edición y las 24 horas que tuvieron para hacer el trabajo. Vamos a ver el trabajo de Carla. ¡Ay, ay, ay! Hola, ¿qué tal amigos? Un servidor, Joe Ojeda, integrante del Grupo Selena Los Dinos. Saludos y bendiciones a todos ustedes. Uno de mis mejores recuerdos con Selena y Los Dinos se llevó en Midland, Texas. Andábamos de gira promoviendo nuestro nuevo disco, Ben Conmigo, con el apoyo de la disquera Capital Records, EMI Latin. Llegué a un fríazo y en ese tiempo viajábamos en el camión Berta y no jalaban los calentadores del camión. A Don Abraham se le ocurrió una idea. Yo sé que tienen un chorro de frío. Voy a comprar un asador. Lo compra, lo sube al camión, le pone fuego, lo echa a andar, lo enciende y que empieza toda la humedera. Nosotros como locos tratando de abrir las ventanas de Berta y el camión no podíamos, solo salimos como venados, como locos. Pintamos venados. A Selena se le ocurre agarrar el Fire Extinguisher, se lo da a su papá. Don Abraham se sube al autobús, paga el fuego del asador, se sale corriendo como loco y todo el grupo alrededor de Berta en el estacionamiento de Walmart. Y ahí, mi gente, es cuando se nos viene el concepto, la idea de la carcacha. ¡Ay, carcacha! ¡Bravo, pasito! Oigan, no se les olvide bajar el nuevo sencillo de Joe Ojeda que se llama Bombear la Sangre y es con Victoria La Mala. Está muy buena la canción. Gracias, Joe. Gracias, Joe. Ahora vamos a ver el trabajo de Vanessa. ¡Eso! Gracias, Joe. Muy bien, muy bien, Vanessa. Te quiero, Bobby Pulido, gracias. Vamos a ver entonces el último trabajo, en este caso el de Catalina. Me tocó hacer las primeras entrevistas de mi carrera y también de la carrera de Selena. Yo fui de las primeras que la entrevistó, todavía tenía el pelo cortitito. Estaba al comienzo de su carrera. Me tocó subirme al camión Olberta, un camión escolar donde estaba ya muy viejito y ahí tengo muy buenos recuerdos. De ese entonces esa Selena que tenía esas ganas de triunfar. Otra anécdota que tengo de Selena es cuando la entrevisté en Universal City, donde iba a tener una presentación en el anfiteatro. Ahí estaba próxima a ganar su último Grammy y estaba muy nerviosa, muy emocionada. Subía a la suite donde curiosamente también se encontraba Yolanda Saldívar. A Yolanda la trataba como un asistente. No se veía así gran amistad, sino era un asistente que corría a la orden de Selena. Así ella tronaba los dedos. Ahí va Yolanda Saldívar. Me acuerdo que esa noche pues me dejaron subirme en el autobús con ellos mientras iban del hotel que estaba muy cerquita al backstage del anfiteatro de los Estudios Universales. Y fue una de las mejores presentaciones que tuvo Selena en donde entregó, como siempre entregaba, el corazón y ese ritmo. Bueno, ahí vimos las cinco entregas de nuestros panelistas. Sohani, nos tienes que decir primero el porqué y después a quién le das la inmunidad y la pulsera verde. Bueno, las cinco estuvieron genial. Muchas gracias. El porqué y escojo en este momento a Carla. ¡Qué, muy bien, Carlita! Yo, bueno, me conmovió un poquitico, déjame decirte, porque yo viví eso. Sí. Yo estuve en la grabación. ¡Claro! El tema de la guagua, el tema de la... Sí, la carcacha. Pasó poquito. De la aja, del fuego. Sí. Yo solo viví en la filmación. Sí, guau. ¡Rujo! ¡Ey! ¡Gracias! De eso se trata, que mueva el corazón. Gracias, nos vemos mañana, familia. Entonces, siéntese. ¡Qué, guau! ¡Qué, guau! Seguimos con... ¡Enappurado! ¡Muy bien! ¡Qué divertido lo último momento! ¡Muy bien! ¡Oh, qué bien! ¡Qué otra fila cuando te sientes en la silla! ¡Qué! ¡Bien! ¡Bien! ¡Suscríbete al canal!